bienvenidos a este primer capítulo de compas guiándote por la historia en esta sesión vamos a platicar sobre el tiempo creo que muchos tenemos prisa no tenemos tiempo de descansar no sabemos cómo medir a veces nuestro tiempo pero es una variable con la que debemos de vivir hoy vamos a hablar sobre el tiempo el calendario juliano luego calendario gregoriano el calendario que fue impuesto también la revolución francesa y además de la relación tiempo espacio y de nosotros como seres humanos para los que no nos conocen compas guiándote por la historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que intenten invitarte a disfrutar de las épocas pasadas y este podcast es un espacio para que profundicemos sobre ellos reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos comencemos aquí tengo a esteban él es estudiante de filosofía y aproximó a titularse y escritor de compas y escritor de compas hola cómo estás esteban muy bien y tú todo bien qué bueno que estás aquí con nosotros y aquí tenemos a guillermo él es escritor de compas y un apasionado de la historia del arte o no es así así es y me encanta estar aquí con ustedes pues bueno cada uno de ellos tiene un artículo aquí para compartir con ustedes y este creo que lo ideal será empezar con esteban cómo te sientes esteban muy bien muchas gracias que bueno dinos de qué nos vas a platicar tú yo les quiero platicar del calendario en general primero sobre la palabra calendario en español viene del latín calendario que al igual deriva de la palabra latina calendas que viene así de el griego calen que es el verbo que significa gritar o llamar actualmente la mayoría de los países utilizan el calendario gregoriano pero no es el único que ha existido ni es el único que existe actualmente de hecho el calendario gregoriano fue la reforma que se hizo para quitar el calendario juliano que se utilizaba antes en roma el calendario juliano fue establecido por julio césar alrededor del año 46 antes de cristo y lo que quería era hacer concordar las celebraciones religiosas con los fenómenos astronómicos del momento porque ya el calendario que se utilizaba antes se había desfasado y eso es por el número de días que tenía el calendario o sea antes del juliano existía otro calendario otro calendario que era el calendario de los romanos el calendario romano nada más y que se se fue desconfigurando bueno desfasando se fue desfasando porque ese tenía 304 días distribuidos en 10 meses y entonces los fenómenos astronómicos como las estrellas y las nubes ya no coincidían en la fecha del calendario con el fenómeno lunar o estelar y entonces este julio césar por eso el nombre calendario juliano puso un calendario que tenía 365 días distribuido en 12 meses 7 meses con 31 días 4 con 30 y 1 con 28 que es muy parecido al calendario actual claro y fue como el que se le ocurrió lo del año bisiesto más o menos porque justamente de años después se dio cuenta que había un un pequeño desfase por lo cual puso que cada cuatro años se agregará un día y fue el año bisiesto porque se el bisiesto viene de que se le agrega un día más a febrero también es curioso justamente el último año de para cambiar el calendario lo que hizo el emperador juliano en vez de empezar de cero el calendario fue que ese último año que se le llamó el último año de la confusión en vez de que durara los 306 días duró 445 días ok para que diera la vuelta completa la tierra al sol para emparejarse y empezar de cero ya el calendario juliano para ajustar ahora sí ya ya cuadra todo arranca y ya empieza a medirlo bien así es entonces fue y fue llamado el último año de la confusión y así se conoce en la historia romana está bueno ese nombre sí sí y bueno el problema es que aunque con el cálculo que había hecho julio cesa sobre el año bisiesto aún así se seguía desfasando cada 128 días cada 128 años se desfasaba un día el calendario ok por eso en 1582 el papa gregorio 13 decidió hacer una reforma al calendario sólo modificando el cada cuánto había años bisiestos cambió un poco la era cada cuatro años pero los múltiplos de 100 no se debían contar y así para que no se desfasara pero ya para 1582 ya había un desfase de 11 días entre el calendario y los fenómenos casi medio mes sí 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 más o menos de hecho entonces con el arreglo del papa no sé qué es el calendario que tenemos actual no se llega a resolver el problema pero se desfasa pero eso el desfase es cada 3300 años que se le agrega un día al calendario es demasiado y no lo pudo arreglar el papa pero bueno algo que sucedió es que que no todos los países de la época quisieron adaptar su calendario al calendario gregoriano porque el papa era la autoridad de los países católicos pero no así de los protestantes o musulmanes entonces muchos se negaron a ese cambio de hecho provocó algunas confusiones a pesar de que funcionaba a pesar de que funcionaba porque había además un desfase de 11 días entre calendario calendario pero no les agradaba a los países principalmente los protestantes el cambio entonces por ejemplo y realmente era porque ah porque lo dijo porque no estamos no estamos coordinados con él pero si coincide pero lo dijo él así es de hecho entonces los primeros que cambiaron el calendario fue italia roma italia portugal y españa que lo cambiaron en 1582 pero inglaterra por ejemplo lo hizo hasta 1752 mucho tiempo después cuando ya había un desfase de 12 días en el calendario ya había un día más incluso y eso provocó incluso problemas o confusiones en la época porque cuando se tenían que escribir por ejemplo en cartas los corresponsales tenían que escribir ambas fechas ambos años y ambas fechas dependiendo quién recibe y quién lo envía entonces si es de alguien que vive en alemania alguien que vive en españa tenía que poner ambas fechas también confusiones porque es lo que te decía así como que el último año de la confusión después vino otra sí y más grande porque por ejemplo se dice mucho que newton nació el 25 de diciembre y eso es cierto en parte porque nació el 25 de diciembre del año del calendario gregoriano pero para él fue otro momento porque él se regió por el calendario juliano entonces su nacimiento no coincidió para él con el 25 de diciembre algo también pasó así con la revolución de octubre en rusia la revolución de octubre no fue en octubre y es por eso mismo también por ejemplo william shakespeare y cervantes saavedra ambos murieron el mismo día pero diferentes calendarios pero eso no muchos lo saben o sea más bien la misma fecha pero no el mismo día más o menos sí justamente ambos aparece la fecha de función del 23 de abril de 1616 pero de cervantes es del calendario gregoriano mientras que de shakespeare del calendario gregoriano pero son pequeños datos que hay que tener en cuenta románticamente deciden omitir así que bonito que nacieron los dos escritores no justamente y finalmente digo o sea al día de hoy usamos el calendario gregoriano como era o hubo algún ajuste sabes pues me parece que ya después de la reforma de gregorio no se le ha hecho más cambios al calendario gregoriano ya con el ajuste que él hizo de los años bisiestos ha sido suficiente lo que para porque no había un desfase de un día en estos en estos años no ha sido necesario porque de todas formas por el movimiento de los planetas no es todavía preciso calcular cuánto debe durar o cada cuánto se le tiene que agregar un día al año porque no dura la vuelta al mundo la vuelta del mundo alrededor del sol no dura exactamente los 365 días y a veces cada vez dura menos por la misma fuerza de gravedad que se va moviendo en los planetas está muy interesante pero ya todos podemos saber si coincidimos con si menos mal ahorita pues en teoría ya aunque existen diferentes calendarios y diferentes países que se rigen con su propio calendario como que todo se estandariza a para cosas internacionales vamos a usar exactamente que interesante oye pero tú o sea tú nos habías contado algún este de otra sí artículo no sobre el tiempo de hecho el mío fue una curiosidad que sucedió en francia durante la revolución francesa o sea allá existieron relojes que en lugar de marcar 12 horas es decir 24 horas en el día eran relojes que sólo tenían 10 horas para todo el día ok sólo que habían 10 horas en el día como está raro hicieron relojes con del 1 al 10 y toda la cosa entonces les voy a platicar por qué sucedió esto no fue parte de un intento del gobierno revolucionario para obligar a los ciudadanos franceses a que dijeran el tiempo de una manera distinta y esto obviamente tenía un objetivo no lo hacían por algo pero primero les platico rápido en francia el tema de los relojes era un tema muy importante porque desde la antigüedad esto es a nivel mundial existe la necesidad de medir el tiempo y eso dio a los primeros relojes que si los de agua en china que los de sol todo esto pero cada vez los hacían más precisos y en el siglo 17 con la adopción del péndulo el reloj europeo cambió radicalmente alrededor del año 1670 isaac tourette que era relojero del rey francés luis 14 hizo un reloj de péndulo indicaba horas minutos y segundos esto era así como la tecnología de punta sí porque o sea antes no se tenía esa precisión por segundos desde entonces los relojeros franceses contribuyeron al avance de la medición del tiempo de manera precisa algo que le ganaban a los ingleses y el resto de europa ya después llegaron los suizos y que sus relojes pero ellos eran seis amores y señores en ese entonces pero en 1793 los franceses rompieron el viejo reloj a favor del tiempo revolucionario francés que era un día de 10 horas con 100 minutos por hora y 100 segundos por minuto aparte instauraron el calendario republicano estableciendo que cada año estaba compuesto de 12 meses igual que nosotros pero estaban divididos en tres grupos de 10 días que sustituían a la semana tradicional en lugar de 7 la semana era de 10 en lugar de 10 días a la semana a 10 días a la semana o sea tu jornada laboral una jornada de 10 días y el mes en lugar de durar cuatro semanas más o menos duraba 3 sí así igual que el sistema métrico de pesos y medidas que ayudó a estandarizar el comercio se esperaba que el tiempo pudiera funcionar igual porque piénsenlo bien así lógicamente 60 segundos 60 minutos es un número extraño que no tiene mucha lógica entonces estos cuates de la ilustración que estaban buscando estandarizar todo y que todo estuviera equilibrado y perfecto y cuadrado dijeron que suena lógico vamos a hacer una a dividir el día en 10 fracciones y le vamos a decir horas y toma consideración que o sea finalmente seguía siendo algo limitado geográficamente así el tiempo revolucionario francés entonces lo que sí o sea esto es obviamente más allá que simplificar cálculos matemáticos que tenía ese detallito se intentaba simbolizar la llegada de un tiempo político nuevo y dar a acabar con cualquier referencia religiosa ya no querían que supieran cuando caía navidad cuando se celebraba cuaresma era la revolución francesa y la ilustración entonces el templo de la razón etcétera se acabó esto de la religión entonces pues querían que la gente se perdiera un poquito en sus fiestas y empezaran a vivir bajo este régimen de todo cerebral y todo bastante racional exacto o racional racional dejó de ser esto a finales del siglo 18 para el tiempo normal para entonces era el gregoriano el gregoriano en el siglo 18 dije entonces que acá en el año de mil ochocientos que te dije bueno dejó de ser a finales del siglo 18 para convertirse en el año uno de la revolución algo parecido a lo que hizo juliano que dijo bueno ya el último año emparejalo y arranca y arranca aquí en los franceses emparejalo arranca el año uno de la revolución y tanto los meses como los días necesitaban un nuevo nombre entonces el orden de estos meses iba de acuerdo a la época a la que correspondían entonces en lugar de ponerle nombres de deidades o cosas así decidieron este va a ser vendimiario o brumario primario nivoso pluvioso y así no se fueron todos los meses esto porque dan referencias a los fenómenos meteorológicos y agrícolas de cada época así por ejemplo el invierno que para nosotros corresponde a diciembre enero y febrero para ellos correspondía a los meses en los que más nieve lluvia y viento se producía entonces nieve nivoso lluvia pluvioso pluvioso viento ventoso sí ahora el problema todo es que hay no se puede hacer que la gente se ponga de acuerdo tan fácil por supuesto entonces las personas ya tenían bien clara su forma de decir la hora y los viejos hábitos mueren con dificultad entonces si bien si se hicieron relojes para que la gente empezará a tener esta conversión entonces por ejemplo un reloj que tenía en 10 horas y en el centro ahí en las manecillas de 12 como para que supieras qué hora es y poco a poco migrarás a decir son las 3 de la no sé las 3 de la mañana que en realidad es la tercera hora del día del mes pluvioso exacto sí entonces este así se pensaron a comenzar a fabricar estos relojes para convertir la hora convencional al nuevo tiempo revolucionario francés esta nueva medida no duró mucho sí lo que me interesó ya 10 los 17 meses de vida la gente dijo ya se acabó y oficialmente fue abandonada allá hasta el mismo gobierno dijo ya esto no puede ser esto no tiene sentido pero el calendario sí se mantuvo el horario no el calendario sí esos meses cuántos meses eran eran 12 meses 12 meses pero divididos en diferentes fracciones en lugar de cuántas semanas tres semanas tres días igual como para mantener la lógica de algo más decimal pero este calendario que te platico sobrevivió 12 años hasta que napoleón dijo ya suficiente se acabó esto y lo abolió el 10 de nivoso del año 14 porque aparte empezaron a ocurrir a partir de la revolución claro lo acabó ese día que en realidad fue el primer día de 1806 y con eso acabaron las confusiones en francia no mira lo salve a ver es que algo que sí es me parece muy interesante de lo que porque acabas de contar es como como si existe como tú decías esteban o sea venía el tiempo papal tiempo gregoriano y había un tiempo este con la revolución francesa con que quisieron terminar con ese estilo de tiempo tratando de volver al laicismo francés bueno más bien no volver sino establecer un poquito a lo mejor lo que pasó después con justo la gente que no hizo aceptar el gregoriano y era porque lo está diciendo el papa de la iglesia católica romana y nosotros somos protestantes o somos ortodoxos o de plano ni siquiera nos volvemos en esa esfera del mundo somos taoístas claro el mundo del islam que no tiene que ver no entonces y que además no era algo que se pudiera como digamos exportar a otra a otros lugares con otras estaciones del año en otros este con diferentes digamos climas que era como la que era como la lógica no que querían establecer en la revolución claro también yo yo algo que les quisiera compartir es un este pues yo mira yo escribí sobre un artículo llamado el tiempo o sea el tiempo el espacio tiempo espacio la relación tiempo espacio y el ser humano que va un poquito más en la línea de el hombre utiliza el tiempo para estructurar su realidad es una variable o sea finalmente el tiempo es una variable que utiliza el hombre entonces digamos que también el hombre ha buscado trascender su propia naturaleza siempre no como algo es algo perene no que existe en la en la naturaleza humana y su condición corpórea este lo hace relacionarse físicamente con su entorno este siendo el espacio y el tiempo como estábamos hablando sus campos de acción el hombre no puede por su realidad corpórea no puede actuar en otras realidades digamos o dimensiones tan fácil no las más próximas son espacio y tiempo lo que hace es procura generar disrupciones en ambos para como tú cuando quieres hacer tu tarea o cuando quieres leer o cuando quieres ver una película te abre ciertos espacios a lo largo de tu día no entonces aquí también el hombre en esa búsqueda digamos de trascendencia lo que busca es también darle cierta cávida a lo sacro o aquello que lo hace digamos trascender de lo cotidiano que finalmente es lo que también hace a través del arte a la hora de hacer arte también está buscando un espacio no para este alcanzar estos niveles de trance o un nivel de trascendencia y tengo el espacio del tiempo por sí mismos no significa nada o sea a mi parecer no significa nada sino que es el mismo hombre el que lo va llenando de significados algo que muy aterrizado no digamos a veces este el viernes el día viernes no va a ser igual si bien digamos musulmanes cristianos judíos vivimos el viernes por sus tradiciones este no lo o sea no le damos el mismo el mismo significado no entonces para el para un musulmán el viernes va a ser un tiempo sagrado para el cristiano lo será el domingo pero no lo será para el judío no el judío va para el sábado entonces pero sin embargo todos los tiempos son sagrados acorde a la manera en la que fueron este estructurados y este y definidos no también por por sus por distintas sociedades y civilizaciones entonces lo mismo y eso que sucede en los tiempos lo mismo sucede en el espacio por lo que desde tiempos inmemorables el hombre ha tenido esa necesidad de marcar un espacio también sacro o sea si bien ya que ya definimos que el viernes digamos es un día sagrado o el domingo es un día sagrado falta que definamos el tiempo un tiempo para un lugar para vivirlo no tú puedes vivir tú cuando no sé si eres un artista si nos escuchas si eres un artista pues lo que seguro tú buscarás un lugar o un taller donde realizar esa actividad y te abres un espacio a lo largo de tu día para para hacerlo no entonces siempre hay un espacio para cierta y digamos se busca estos tiempos también este que demarque este de marcar esta relación entre espacio sacro y este espacio laico no o sea buscar dónde y cómo dónde cómo cuando hacer una actividad no que te llegue a ese a un nivel de trascendencia entonces el musulmán lo que hará antes de entrar a una mezquita si ya definió el viernes como su día como su día santo antes de entrar a una mezquita lavará su cuerpo hará las abluciones lavará la las orejas las manos los pies no si justamente cuando sales de cuando al salir en una mezquita existe ahí los lugares para la zona para limpiar purificarse para purificarse no y el cristiano lo que hará será algo distinto él se persignará descubrir a su cabeza no porque están entrando en un lugar en un espacio distinto entonces actividad lo hace entrar en un lugar este en comprenderse en un lugar diferente y este un judío a cambio lo que hará entrar una sinagoga será cubrir su cabeza entonces digamos esta relación tiempo sagrado espacio sagrado existe en toda civilización humana y lo que ha sido y lo que ha hecho es moldear distintas concepciones espacio temporales algo muy algo muy aterrizado no para entender cómo esas es cómo se vivían entre distintas civilizaciones el espacio temporal el espacio y el tiempo cuando los reyes católicos de españa conquistan granada ellos estaban seguros que lo estaban conquistando ya no o sea antes de un calendario gregoriano pero este ellos estaban conquistando en el 1492 después de cristo después de cristo no y los granadinos musulmanes ellos cayeron en el año 897 después de la ajedira que fue la ajedira es cuando mahoma huye de meca a medina fue en los inicios de ese movimiento no es el movimiento de mahoma pues él inició este en meca y al no ganar buscó don se fue a medina no entonces al huir de meca a medina digamos que ahí se marca un par de aguas para las civilizaciones islámicas no este lo mismo sucedió digamos para aterrizarlo digamos a esta al continente americano y a nuestra vivencia sucedió cuando el encuentro de españa con mesoamericanos españa con mesoamericanos o sea los este la esa esa en el chilimbalam tú puedes encontrar que la propia inmersión temporal española para los mayas empezó se entendió como un enfrentamiento enfrentamiento de cosmovisiones y de encuentros este cosmovisiones religiosas no porque también los mayas su cosmovisión tiene un sentido altamente religioso no altamente religioso sobre todo enfocado en en la creación desde la creación entonces sí creo que no sé ustedes como lo ven o sea frente a un laicismo rapante que existe este a veces es complicado encontrar un lugar o un momento para digamos de trascender no o sea trascender como hombre como mujer trascender como ser humano no este me parece sabe que es importante no sé a mí me parece que es importante encontrar esos momentos para este para trascender o encontrar tiempos para alguna actividad eso te da bastante orden que yo creo que ahí que es cuando podríamos definir como dos tipos de tiempo en el cual está este tiempo grande no que es en el cual medimos el año de tal o lo que se usa para comercio para ponernos de acuerdo para que en el mundo exista como cierto orden y el tiempo personal que es el que tú defines por eso hay gente que le gusta trabajar en la mañana y dormirse temprano y hay gente que prefiere trabajar más en la noche etcétera no entonces creo que aquí funciona un poco como el a ver me están dando ya un tiempo de así funcionan los años los meses la semana los días y las 24 horas yo tengo la responsabilidad de definir cómo voy a sacarle mayor provecho a esa como regla que me están dando entonces cada persona es la que define si quiero hacer algo y trascender porque sé que mi tiempo es finito claro tengo que encontrar un momento al cual le voy a dedicar 100% mi atención entonces va a haber personas que pues ni modo tienen que trabajar todo el día todo de lunes a viernes pero el sábado para ellos deja tu sagrado a nivel religioso sagrado en el sentido de que ese día estudian repostería francesa y es lo que les gusta y eso los llena o hay personas que ese día escriben o personas que ese día realismo toma este pintan y hacen cuadros y tratan de dejar algo entonces ahí creo que es esa llamada que nos hace como nuestro interior que nos dice pues acuérdate que el tiempo corre y tienes que hacer y pues en algún momento vas a decir pues qué he estado haciendo que voy a dejar atrás y ahí es donde tienes que ponerte las pilas para aprovechar ese tiempo que te están dando no es por por donde va más o menos la idea de ese tiempo personal que mucha o sea que algo que creo que dijiste muy bien este tu artículo como es pero tu pregunta me gustó mucho o sea este esa última reflexión si quieres si quieres leerla para que la que nos los que nos escuchan bueno era por una parte qué propuesta podemos hacer para quitar la confusión de los calendarios de las fechas que veíamos también por ejemplo que platicaba guillen y por otra parte justamente hay un tiempo hay un calendario que nos establecen pero cuál es la mejor manera que tenemos para aprovechar el tiempo no que es lo que se relaciona con lo que decías ahorita no y que recordaba la frase del poeta latino es carpe diem aprovecha el día no cosecha el día que es va va dirigir a buscar que el día no se ha perdido que no se deje simplemente al azar sino más bien tratar de aprovecharlo al máximo de sacarle todo el fruto de hecho algo curioso de la frase carpe es es un verbo que se usa para cosechar es recoger algo no no es en sí aprovecha el día sino es recoge o cosecha el día llévate el fruto porque es más como un fruto algo que si tomas para alimentarte y que tenga cierto provecho no entonces no es simplemente tomarlo aprovecharlo 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 de mejor manera sacarle el mejor jugo entonces tu tiempo como dices para darte no solo los religiosos sino un tiempo para ti en el que quieres como decías la repostería francesa y es por decir primero hay gente que cuando tú le preguntas a la gente con la que convives de lunes a viernes en el trabajo y que dices un godín cualquiera igual que yo les preguntas oye que hace el sábado y ahí te das cuenta que hay gente que es mágica o sea hay gente que no es que yo canto en un grupo de jazz y hay un cuate que toca el violín y de pronto hay un cuate que corre coches en el autódromo ¿cuándo? ah pues que eso es lo que les llena y algo que tú mencionabas mencionabas en tu Fermín hace rato es que el tiempo es de una forma estructural la realidad entonces no puedes negar ciertas cosas que son las que te llaman y las que te llenan y hay cosas que tienes que hacer por obligación por supuesto que a lo mejor a eso es a lo que se refiere este calendario más macro que es las obligaciones para hacer una sociedad productiva y el sistema en el que nos vamos a mover pero también existe un tiempo más personal que también es real y que es muy tangible para cada persona y eso es el que acá aquí nos toca estructurarlo para definitivamente poder dejar algo y no ser así como el cuate que pasó desapercibido aunque sea algo chiquito escribió un poema en su vida escribió un poema escribió un poema este cuate nada más de pensarlo wow de hecho en mi artículo me gustaría terminar con una pregunta dilo está en nuestras manos imponer comportamientos al nivel así como de gobierno, de líderes, de jefes de algo así o del lado contrario de la ecuación nosotros como seres tenemos la capacidad de aceptarlos o rechazarlos en conciencia hasta que punto nosotros podemos decir no me voy a regir yo por ese horario es algo por ejemplo que pensaba ahora en el artículo que decías cómo funcionó después de la revolución francesa que se quiso imponer un calendario que ahí abiertamente o funcionó pero no tanto porque la gente se pudo poner con el calendario gregoriano pues muchos lo acataron porque lo dice la autoridad ajá pero muchos otros no porque él no es autoridad para mí es el papa pero incluso con el calendario juliano lo dijo el emperador de de Roma que era el dueño del mundo entonces ahí no hubo eso lo que se dio después con el gregoriano y mucho después con el de la revolución francesa ahí se acató y no hubo de otra entonces justamente responde un poco esto como dependiendo también qué autoridad sea la que lo lo marca lo marca es si se puede responder o no me puedo negar a responder y a lo mejor también ahorita no tanto o sea el tema de la parte política y de que quién lo dice es cierto pero por ejemplo si ahorita un presidente que a cada rato te encuentras que el dictador de quién sabe qué país decidió qué hora se van a medir así las cosas y que seguramente no nadie lo hace entonces esto creo que más allá ahora de que te lo dicte alguien es más bien que tú te dictas algo personal de la forma en la que tú te quieres relacionar con la realidad que vas a estar viviendo entonces si tú quieres tener un este un ingreso fijo un trabajo estable en el cual vas a ser no sé ya casi nadie hace esa hora de ir ¿no? pero así como dicen los gringos ¿no? el de 9 to 5 el de 8 to 5 entonces si vas a estar haciendo eso y tu vida va para allá y eso es lo que te gusta no que esté bien o que esté mal entonces te vas a tener que atener a ese horario a esas cosas porque tu realidad la que estás escogiendo es esa o la que te está obligando a lo mejor tus circunstancias pero en cambio hay otros que no necesariamente porque vivan más holgados sino porque se dedican a otra cosa un cuate que a lo mejor los músicos que híjole hay unos que están luchando por tener dinero para pagar la renta pero esos cuates como escogieron ser músicos y su forma de relacionarse con la realidad es a través de la música pues viven de noche entonces ellos si tú les marcas bueno alguna vez que yo tuve que trabajar con bartenders no les podías marcar antes de la hora de la comida porque estaban dormidos estaban dormidos sí por supuesto claro porque los guardias de seguridad los guardias de seguridad exacto entonces es un poco el si se te impone pero también porque tú hasta cierto punto eligiste la forma en la que te vas a desempeñar en la realidad o por ejemplo pensaba no sé las personas que trabajan en el campo no hoy me voy a levantar a las 12 de la noche a sembrar no 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 es que tienes que levantarte cuando sale el sol porque tu trabajo depende del sol incluso con el cambio de horario eso pasa con el cambio de verano exacto y que digo perdón igual que para ellos o sea a ellos tal vez si les hubiera servido el estructurar su calendario de manera a través de las estaciones del año exacto que por si lo que por si lo hacen o sea porque ellos si van encontrando como pues yo soy más o sea yo mi cosecha sale más productiva en este tiempo en este tiempo o meses entonces yo tengo que tomarlo en consideración durante todo mi año de trabajo luego por eso lo miden de otra manera o sea ellos a lo mejor hay gente que lo mide por medio de la luna si de hecho muchos de los calendarios de cosecha son por medio de la luna y no puedes sembrar cualquier cosa a cualquier momento del año sino hay un momento para sembrar ciertos productos y otro momento para sembrar otras cosas y si se te pasa ese momento ya no puedes sembrarlo perdiste esa cosecha porque sembrarlo tarde no va a ser suficiente para que lo puedas cosechar en el momento y se va a echar a perder todo es decir depende mucho de un calendario que además o unas estaciones que ellos no pueden modificar ajá pues sí a fin de cuentas se vuelve eso lo que tú decías el tiempo y el espacio de alguna manera se acaban uniendo y no tanto en el nivel así en el que decía Einstein sino en el tiempo en que tú vives el que estás viviendo todos los días pues sí por eso la gente se relaciona con sus cosechas o con sus horarios de tráfico o con sus horarios para el trabajo que se empeñan y para sacar frutos como decías carpe diem justo de eso de la manera en la que se están organizando no sé pues me hace pensar digamos también cómo cómo es ahora cómo se toma en consideración ahora lo productivo en relación con el tiempo creo que eso también sería una muy buena pregunta porque esa es otra hay veces que lo productivo no significa estar ahí durante horas trabajando o trabajando o sentado ahí en una oficina o sea hay formas de ser productivo y de en tu vida enriquecer no me refiero nada más a dinero no solo es monetario enriquecer tu realidad así sí no no sé aquí a ti qué te hace pensar entonces esas son las conclusiones a las que yo llegué después de la discusión o sea que para sacar el fruto del día tienes que haber tomado tú con la libertad que tienes como ser humano que es una libertad hasta cierto punto limitada por tu realidad es este qué camino voy a elegir o tratar de lograr lo más que puedes dentro de las lo que te permiten tus circunstancias y sobre eso ajustarte al tiempo que esa realidad te está marcando para entonces sí con disciplina poder sacar un fruto que te beneficie te beneficie de cualquier forma ¿no? sí ahora eso es importante ¿no? como definir esa productividad también que Dios me dice no se traduce solo monetariamente sino también en lo que en un desarrollo en un desarrollo que igual tú no ves en el corto plazo pero lo puedes llegar a ver en tu persona en el largo en el mediano largo plazo pues muchas gracias Esteban Guillermo muchas gracias a ustedes también por escucharnos y pues los invitamos a seguir leyendo compas y ánote por la historia cada martes y jueves y que hagan este ejercicio por supuesto ajá o sea acaban de leer los artículos y de ahí vienen unas preguntas reflexionarlas no les digo que se que hablan abran un podcast ¿verdad? y que se tomen más de menos para hablarlo pero nada más echen una ideita a lo mejor si tienen un amigo al que le gustan compártenlo y se echan un café en torno a esa pregunta inicial y ya luego se siguen con sus temas ya los personales ¿no? por supuesto pero sí los invitamos a seguir leyendo cada martes y jueves compas y ánote por la historia y a seguirnos en nuestras redes sociales twitter compas historia instagram compas punto historia facebook compas punto guiándote por la historia y pues aquí lo seguiremos viendo muchísimas gracias 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 hasta la siguiente nos vemos cuídense